Música Sacar un proyecto adelante no es nada fácil, sobre todo cuando no se cuenta con el financiamiento necesario. Sin embargo, a Flavia Quintanilla, dueña de la tienda Cuervo, nada la detuvo para echar a andar su idea de negocio. Cuervo es una zapatería donde realizamos calzado totalmente nicaragüense, hecho a mano, y todo lo trabajamos en cuero. Recientemente hemos metido a la tienda más cosas como por ejemplo billeteras, bolsos, portatelefonos, todo lo que te puedas imaginar que podamos hacer en cuero de manos de nuestros artesanos nicaragüenses. Este es un proyecto que Flavia inició en redes sociales hace un año y ahora ha logrado materializar su propuesta en una tienda física. Música Los principales retos que hemos tenido es que somos jóvenes principalmente, creo que ser joven y emprender van de la mano, desde el momento que tenés mucha energía y no te das por vencida tan fácil, pero también hay muchos retos como por ejemplo la falta de experiencia, tal vez no tenés tantos recursos económicos, llegar a los bancos a pedir apoyo y como sos joven no te toman tan en serio. Entonces la verdad que es algo como que va de la mano, pero al mismo tiempo es un gran reto ser joven y tener que agarrar esta gran responsabilidad. Música La mayor satisfacción de esta joven emprendedora es trabajar con artesanos nacionales y demostrar la calidad de la mano de obra nicaragüense. Música La gente tenía una idea bastante errónea de lo que el zapato nicaragüense tal vez creían que era un zapato tosco o de mala calidad, pero pues la verdad que hemos tenido bastante aceptación de parte de los jóvenes, porque manejamos estilos juveniles y totalmente en cuero, es una calidad que los jóvenes tal vez no se lo imaginan, entonces estamos por una parte como redescubriendo o haciendo que los jóvenes redescubran que en Nicaragua verdaderamente hay talento y tenemos calidad que puede competir con cualquier marca internacional que paga el doble. Una de las claves para emprender con éxito es soñar y Flavia Quintanilla dice que espera poder contar con su propio taller de zapatos y exportar sus productos al extranjero. Música Los invito a que vengan a la tienda Cuervo, estamos ubicados de la Rotonda del Huehuense, 3 cuadras al sur, media cuadra abajo, frente a PBS y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook Cuervo Handmade Shoes y en Instagram Cuervo-Nicaragua. Elizabeth Reyes, Voz TV Música Música Música